Te quiero llevar A la mágica isla Donde todos van A bailar y a gozar Este ritmo bueno del Sequi Marinda Que calentará Tu corazón Sequi Marinda, Sequi Sequi Marinda Sequi Marinda Oye, chora, mamá Ya me lo encontré Sequi Marinda, Sequi Sequi Marinda Sequi Marinda Oye, chora, mamá Ya me lo encontré Sequi Marinda Sequi Marinda You gotta get up, get up To get on down Get on down You gotta get up, get up To get on down Get up, get down You gotta get up, get up To get on down Get on down Get up and simply start To move your feet Baja, baja Muévelo Muéve, muévelo Vamos a girar Salta, salta Sin parar Baja, baja Muévelo Muéve, muévelo Vamos a girar Salta, salta Sin parar Sin ti, 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 Baja, baja, muevelo, mueve, muevelo Vamos a girar, salta, salta, limpar Baja, baja, muevelo, mueve, muevelo Vamos a girar, salta, salta, sin parar Xenki, merenda, xenki, xenki, merenda, eh Xenki, merenda, oye, caramba, baila, merezco un pie ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila!